¿Me das un huevo? Por favor, dame un huevo. Si me das un huevo, te doy una K47. ¿Cómo? Hoy estamos en un nuevo mundo. Hoy estamos con nuestro amigo Maki. ¿Qué tal, Maki? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo de un huevo y un aca? ¿Un huevo y un aca? ¿De verdad? Comercializando, tío. Comercializando. Hoy, chicos, estamos en Palware, el mundo de los pals. ¿Qué hacen? Bailando un poco. ¡Qué guapo! El primer capítulo. Yo quiero bailar. ¿Cómo se baila? Le deja pulsar al 4. Emociones y bailar. ¡Hola! ¡Hola, amigos! Emociones. Un poco viejo, ¿no? Estoy un poquito viejito, pero hoy, chicos, vamos a meternos en este juego que es increíble, donde hay un montón de cosas. Se mezclan Pokémon con armas, amigos, que tenemos aquí a Maki saludando, y se mezclan un montón de cosas, y vamos a darle a esta increíble serie a ver qué tal. Recordar, importante, que va a ser una serie en dos canales, en el canal de Maki, lo tenéis abajo en la descripción de la primera línea, que te dice el siguiente vídeo, el capítulo número 2. Así que, chicos, vamos a ver en el mundo de pal, vamos a empezar. Vamos a ver estos pollos. Estos pollos quedan huevos, ¿no? Yo creo que huevo y carne, que va a ser importante para conseguir experiencias, sobre todo, ¿no? Uf, he reventado. Un puñetazo, con un pollo. He reventado una oveja, puñetazo, ¿eh? Importante en este tipo de juegos, primero, conseguir comida, conseguir herramientas, y descubrir qué es lo que pasa con estos pal. A ver, porque en este juego es supervivencia. Tenemos que tener recursos, tener buen equipaje, en fin. Hay que hacer un montón de cosas. Exacto. Lo básico. Resulta Maki que los pal tienen como habilidades, y según que pal es más fuerte que otro, aunque sea el mismo. Así que, a lo mejor hay que coger un montón para quedarnos con el mejor. Para todo el mundo que está viendo esto y quiera participar en la serie, lo que podemos hacer es que nos dejen abajo en los comentarios un montón de cositas, consejos y demás, y entre todos los comentarios vamos cogiendo nombres para los animales, para los pal, para los Pokémon. Y para el grupo, el nombre del gremio. Exacto, y le ponemos el grupo del gremio, así que darnos ideas, dejarnos cositas en los comentarios, a ver que sale de ahí, que tenéis unas cabecitas increíbles, para ese tipo de cosas. De momento nos llamamos cazadores de Pokémon novatos. Es verdad. La verdad es que el nombre es un poquito... Ya sabes, ¿no? ¿A dónde fuiste? A pegarle puñetazo. A pegarle puñetazo a los animales estos. ¿Pero por qué? Vale, vamos a poner la casa hasta aquí. Una casa provisional, vuelvo. Una casa. Una casa no, o sea, algo para construir esto. La mesa de crafteo, la mesa de crafteo, ¿no? Aquí, la tengo aquí. Por el tutorial. Abre el menú de construcción con la B. Pero estoy aquí, ¿dónde estás? Aquí, pegándole un pollo. Ah, vale. Pégale, pégale. Vamos a ver. Espérate, que tengo que aprenderme... Vale, esto lo tengo... Vale. Esto aquí, prenderse lo sí o sí. Perfecto. Esto es para capturar a los pal en este tema de aquí, ¿vale? Uno de estos. Arco y flecha. ¡Claro! Hay arcos. Hay arcos. ¡Eh, tela! Se puede craftear tela también, ¿eh? Te puedes ayudar a construir. Te ayudo, no te preocupes, te ayudo. Perfecto. Lo perfecto. Ahora hay que picar algo de piedra. Y esto... Vamos a ver. Vamos a colocar esto por aquí. Voy a hacer un garrote también. Sí, es verdad, el garrote. Oye, ¿cuál capturamos como primero, tío? ¿El pollo? El pollo, el pollo. El pollo es el pollo Popeye, ¿no? El pollo Popeye. Tú sabes... Vale, en la caja de pal no quiero hacerlo ahora mismo. Aquí hay un pollo. Estoy cogiendo esto para hacer las pokebos, ¿vale? Las bolas estas azules. ¿Qué es esto? Eso es para hacer las bolas azules, esas. Ah, vale. Habría que... A ver. Habría que conseguir recursos y esas cosas. Subir de nivel antes de ir avanzando porque creo que se va a poner difícil, ¿eh? Sí. Esto pinta que va a ser muy complicado, pero bueno. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vale, yo tengo un montón de pal de este, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, necesito pal pal. Yo estoy aquí, que ya tengo un hacha. Voy... Uf, por madera sí que hace falta, ¿eh? Voy a coger piedra, que también hace falta. ¿Dónde tengo el hacha? Aquí, con la mano. A coger. Vale, piedra. ¿Listo? Vale. Bueno, lo de las estaminas hay que subirlo, ¿eh? Importante su vitamina. Tenlo en cuenta. Muy importante. ¿Ok? Estoy cogiendo toda la piedra, ¿eh, Maki? Milenar metálico. Vale, yo he cogido piedra, ¿eh? A punta pala, loco. Un montón. Estoy subiendo ahora el nivel, coger un cofre... No sé si coger un cofre de madera... Aprender cofre de madera, mesa de reparación... Sí, construcción de madera. ¿Vamos a hacer aquí la de esto o qué? Sí, una minivase ahí, ¿no? Vale. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O bajamos un poquito más? Mmm... Donde quiera. Pero podemos bajar un poco más, ¿eh? Vale. Pues bajamos un poco más, si quieres. ¿Se puede coger eso? O tenemos que dejarlo quitarlo. A ver. Uy, ¿qué es esto? Voy a hacer un hacha. ¿Estás haciendo tela? Sí. Vale, vale. Te estoy ayudando, ¿vale? Te estoy ayudando. Perfecto. Me tengo que hacer un hacha, yo. ¿Me ayudas, por favor? Gracias. Ahí, ahí. Te estoy ayudando. Mmm, dos hachas, qué bien. Gracias, ¿eh? Gracias por quitarme el hacha. Me das un hacha, por favor. Te lo doy, toma. A ver. Por favor, me das un hacha. Vale. Y el garrote. Esto, hay que ser rápido, ¿eh? Pero hay que tener cuidado. El garrote también es. Venga, sí, es verdad, si me lo vas a robar, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Me lo has robado. Y ya podemos hacer lo de las pokémons estas, ¿eh? ¿Me puedes ayudar, por favor? Una pokémons, perfecto. Vale, listo. Perfecto. Ya tenemos las pokémons que esto es para conseguir los pals y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a ver qué podemos coger. Lanzarnos con la tecla Q. Perfecto. Vale, listo. No quiero esto. No por otra cosa, sino porque el tutorial tengo que hacerlo. Me puedes dejar por favor el garrote y el hacha. Ah, no, sí, lo tengo, lo tengo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Vale, el hacha por aquí. Que es una caja pal, loco. La caja pal es esta de aquí. A ver, si le das a la B y al ratón. Mira, esto. Falta material. Necesito madera. Dame un segundo, ¿vale? Vale. Eso sí queda madera, ¿eh, loco? Sí, con esto sí, ¿eh? Oye, por cierto, pero no íbamos a hacerlo más abajo. Sí, pero estoy practicando. Vale, listo. Perfecto. Oye, quiero capturar mi primer pal, ¿eh? Vale, vamos. ¿Vamos a capturar el primer pal? Vale, espérate, esto hay que matarlo, que esto es nivel uno, esto no lo quiero. Nivel uno, nada. Aunque... Por cierto, gente. Dime. Importante. Aunque en la serie se nos vea un poco verdes, porque el juego es muy verde, tan verde como el suelo, no sabemos muy bien cómo funciona el juego. O sea, acabamos de entrar, de descargarnos el juego. O sea, hace media hora que no lo hemos descargado. Si nos veis muy verdes, no os preocupéis, porque a medida que vamos avanzando en la serie, nos veréis más aprendidos en el juego y nos veréis más, pues eso, expertos. Sí, iremos aprendiendo, iremos mirando un montón de cosas, iremos experimentando, ¿no? Se puede decir. Correcto. Hola, hola. Ah, vale. Y ese gato, vale. Vi algo azul, pensé que era un par de esos, ¿sabes? Dios, esto te da una madera que flipas, ¿eh? Hay un montón de cosas por aquí, tío. Vale, estoy a punto de subir de nivel, ¿eh? Yo tengo que subir... Lo que me tengo que subir ahora mismo es el peso, tío. ¿Se puede, sí? Sí, sí, se puede. Uf, de locos. Vale, este... Y la vida también. Vale, listo. Oh, listo. Voy a subir de nivel y voy a subir la estamina, tío. La estamina es muy importante. Por lo que estoy viendo, la estamina es demasiado importante, ¿eh? Listo. Vale, perfecto. Aquí un pollo nivel 3, ¿eh? A ver si lo capturo. 9%. No, grotes. Ahí te lo has dejado dormido, ¿no? No, ese lo mataste. A ver. Ya, claro. Listo, 89%, lo voy a capturar o no. Lo voy a capturar. ¡Oh, oh, oh! 95, 99, 100. ¡Oh, oh! Tengo uno. A ver. ¡Qué guapo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y para qué vale un pollo de eso? Pues no sé. Será para atacar y esas cosas. Vale, la E lo vuelve y la E lo tira, ¿vale? Mineral metálico. ¿Es esto, loco? ¡Oh, oh, oh, oh! Estamos muy perdidos en realidad en el juego, ¿eh? Necesitamos ayuda de la gente que sepa. ¡Oh, no, no, no! Que le puedo dar de comer y todo, bebé. ¡Ven, chiquipi! ¡Ven! ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Por cierto, primero capturado y podemos poner un nombre, así que dejadme en los comentarios qué nombre le podemos poner, porque esto está muy, muy guapo. Vale, aquí creo que puedo ver las estadísticas. Quebradizo. Va, este pal es una mierda. Literalmente, ¿eh? Este pal es una mierda porque baja la defensa, Mati. No puedo correr, tío. ¿Cómo que no puedes correr? Porque peso demasiado, loco. ¿En serio? Sí. ¡Dios! ¿Qué tiro? ¿Qué tienes? Vamos a hacer la casa aquí mismo. A ver. Caja de pal. Ya. Vamos para allá. ¿Qué es eso? ¿Esto es la casa? Esta es la... No, esta es la caja de pal. ¡Hola, hola! ¿Cómo se sube eso? Por lo que veo, es enorme, ¿no? No, sí, sí, no. Pero es que es una cosa pequeña. No sé por qué es tan grande eso. ¡Qué barbaridad! Ese es el menú. Esto para dentro. Mejora la base. Menuda caja de pal. Este es una mierda el pollo ese, ¿eh? Me salió muy malo, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Nivel de la base 1. Construir cofre de madera. Soltar pal de trabajo de base. Mejor la base. ¿Qué es esto? No sé. V de la base. Vale, podemos ir mejorando la base. Construir cofre de madera. Soltar pal de... Vale, vale. ¿Tiene transporte? No entiendo nada, ¿eh? Meseta del comienzo. Es que estamos justo en la meseta del comienzo. Creo que estamos justo allá arriba del todo. ¡Eh, mira, ve! Sí, estamos arriba del todo. Ve, mira, ahora se puede lo que viene siendo subido de nivel con el pal que yo saqué. He sacado un pal en la base, que está en base. Sí. ¿Y qué haces? ¿What? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo lo que está pasando aquí. ¿Qué haces con el pal? No sé. ¿Cómo lo has suelto? ¿Cómo has suelto esto? Menú de la caja. Ah, base en el grupo. Supongo que esto, por lo que yo he visto en el tutorial, lo puedes esclavizar a los animales. Sí, puedes hacer que construyan por ti. Ah, ¿pero cómo has suelto esto? No sé, dale click, tío. Estoy dándole click a todos. Pues dale a la B, a la F, a la E. A la F, sí es a la F. Vale, vale. La cosa es que ahora mismo, si construimos un cofre de madera, supuestamente subimos de nivel. A ver. No hay objetos, no hay trabajo disponible alrededor, por lo que pasará a modo, ¿qué? A ver, por lo que pasará a modo de trabajo automático. Claro, esta es, hay que hacer una granja. Ah, aquí hay otro animal, aquí hay otro Pokémon, espérate que le voy a meter con el... Mira, sale corriendo. Dios, este puente no es muy fiable, que digamos, eh. Hostia, se ve la esfera, el círculo que rodea todo esto. En serio, eh, quiero verlo, quiero verlo. O sea, hasta aquí, es hasta aquí, eh. Qué poco, ¿no? Nuestra base. A ver, ojo. Aquí hay muchos pollos, tío. Mejoramos la base, base nivel 2, somos base nivel 2, ojitos. Yo estoy matando a unos cuantos pollos, que esto me va a dar base, tío, también. Base, perdón, experiencia. Experiencia, ¿no? La cosa es que hay que capturar algo, Maki. Me raya mucho porque es que en la primera serie se ve muy verde, es como, tío, necesitamos un poco más de acción, pero es que... No tenemos. Es el primer capítulo, ¿vale? Así que tened paciencia que en el cuarto ya estaremos, ahora el segundo, el tercero ya estaremos a tope. Sí, y ahí ya será diferente. Ahora mismo estamos empezando, aprendiendo un poco porque esto es nuevo. Somos muy noobs. O sea, lo dicho, si tenéis consejos y demás, dejadlo abajo en los comentarios porque nos va a venir muy bien. Vamos a ver. Mire, mire ese corriendo. Si avanza hasta la base, ¿nos defenderá el pollo que tenemos allí en la base? ¿Qué va a defender el pollo? ¿Ese lo va a defender, no? ¿Tú crees? Va a cruzar la línea, va a cruzar la línea. ¿Dónde está nuestro pollo? No, creo que el pollo no va a defender nada, ¿eh? El chiquipiri está ahí, no hace nada. Vale, vale, vale. Estoy gastando un pollo, estoy gastando un pollo. ¿91%, 95%, 96%, 99%, 100%. He gastado un pollo nuevo. A ver este, ¿salió bueno o no? ¡Qué mal! Aumenta el daño de ataque de rayo un 10%. ¿Cómo que ataque de rayo? ¡Katan! ¡Ah, vale, que apenden ataques! Estoy flipando. Estoy flipando, ¿eh? ¿Seguro? Sí, 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 que apenden ataques, ¿eh? Vale, voy a dejarlo lo que viene siendo. Vale, vale, vale. Perfecto. Oye, qué guapo está todo esto, ¿no? Me gusta. Y el gato este, no me gusta mucho el gato este, ¿eh? Vale, vale. Espérate, voy a tirar el arma porque se asustan por el arma. Vale. Ah, que estás aquí debajo. ¡Voy, amigo! Le estoy consiguiendo experiencia. Muy bien, vamos para abajo. Pero creo que sospecho que voy a necesitar un poco de... ¿De qué? ¡Tío, vaya bicho ahí ahí! ¿Dónde? Nivel 17, loco. ¿Qué es ese? A ver. Es de tipo planta. Bueno, se ve una planta, una hoja arriba, supongo que será tipo planta, ¿no? Pero esto sí que defiende la casa. Maki, mire ese debajo rojo. Eso es de fuego, ¿eh? A ver, yo quiero uno. Yo quiero ese. ¡Qué guapo! A ver, ¿se puede coger? Nivel 4, ¿eh? ¿Cómo se tamea, tío? ¿Cómo se pilla? Tienes que darle golpes y craftearte esferas a esta espalda. Creo que tengo una esfera. Paz, yo tengo dos, ¿eh? ¿Qué hace, qué hace? Es que me queman. Voy, 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 voy. Voy a darle golpes a este. No, pero no lo mates del todo. Ya, para, para, para. Vale, vale. Ahora la ves, ¿no? ¡No, que lo quería para mí! ¡Ah! ¡Pos captúralo! ¿Con qué número? ¡Con la Q! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me estoy quemando! ¡Me quemo! ¡Loco, loco, loco! ¡Estoy lleno de fuego! ¡Me quemo! ¡Captura, 78! ¡No! ¡Dale un puñetazo! ¡77, 78! ¡Me estoy quemando! ¿Qué hago? ¡Uf! Ya está. ¡Muevete el agua! ¡99! ¡10! ¡Loco, tío! ¡Bien! ¡Oye, mira este! Nivel 11. Ayúdame con este, Vaki, porfa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Este, este es el fuego. Aquí, detrás, detrás, detrás. ¡Ah! ¡Equí no me conecte, por favor! O sea, ese es de nivel 5, eh. Cuidado. ¡Vamos! ¡Dispárale! ¡Atácale! A ver, si le da el 4, ataca al mismo enemigo. ¿Te quieres parar? ¡Ven de aquí! ¡Vamos, vamos! Está corriendo mucho, eh. Sí, es como un corre. ¡Dale, dale! Ahora, ya está. ¡Llego, llego! ¡Vamos! ¡No lo mates, eh! ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Uy, le iba a dar el último! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Yo te quiero uno! ¡Por favor! ¡76! ¡89! ¡99! ¡Sí! ¡Está 21! ¡Qué guapo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, mierda! ¡Este no es! ¡Espera, espera, espera! ¡Quiero sacar el mío! Vale, ¿ahora qué hago con esto? ¡Este! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Se te va a morir en el agua! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Y...? ¡Qué guapo! ¿Y cómo interactúo con él en el 4? Al 4... ¡Acariciar! ¡Ven aquí! ¡Ven, mi niño! ¡Mira, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, el vio está un poquito! ¡Y salen con ratones y todo! ¡Qué guapo, tío! ¡Está un poquito pago! Voy a dar a comer para que me suba la vida. ¿Qué comen estos bichos? ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Vaya ropa! Me ha puesto algo que no sé qué ha puesto, ¿eh? Va a subirme la vida un poco. Confirmar, ¿vale? Esto listo por aquí. ¿Bloqueado el qué? ¿Por qué tengo algo bloqueado? A mí me sale igual, tío. ¿Qué es eso? A ver. ¡Acariciar! ¡Ven para acá! Fuspa se llama. Oye, por cierto, dejarnos un nombre para ponerle abajo a este sorrito. ¡Qué guapo, eh! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, por cierto, ¿eh cómo salió? ¿Cómo te salió el pal? Generar de asalto aumenta el ataque de un jugador 10%. ¡Ojo! ¿Este bicho? Sí. LOL. Disparo ardiente. ¿Intentamos el de la planta? Lo que pasa es que no tengo más de esos. Es que el de la planta hace falta una bola más potente. Pero el problema es que, claro, le tenemos que ordenar a estos bichos que no coman, que no ataquen. Sí, pero es que hace falta esta potencia nivel 7. ¡Guau! Esta es planta dragón, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo? ¿Eso cómo lo sabes? Porque tiene como el círculo de un dragón y una planta aquí encima, ¿eh? Vamos a matarlo. ¿Tú crees que podamos? Yo creo que sí, ¿no? Esto es órgano de... ¿Organo, niño? ¿Qué es esto? A ver, o matamos a esto o matamos al mamut de ese nivel 38 que hay ahí en el fondo. No, mamut, no estás loco. Vale, la cosa es, necesitamos... Hay una pokéball que es nivel... Que es verde. Vale, vamos a matar a eso. ¿Qué haces? ¿Dándole al tuyo? ¡Ese no es mío! Te veo todo raro dando vueltas, ¿eh? La verdad. ¿Cómo dando vueltas? Yo estoy aquí. Sí, no sé, te veo muy raro. Siendo como ataca mi bicho, este. Te veo muy raro. A ver, a ver. Le he dado semillas de vallas. Yo quiero el de agua, quiero el pingüino este. Tengo uno de fuego y no de agua, a ver. Este pingüino. ¡Hola, hola! ¿Quién se va? ¿Por dónde se corre? El pingüinito. ¡Corre, sube! ¡Vamos! ¡Ves para acá, pingüino! Pero... Se ha ido a tomar por culo. Pangugulet se llama. Pangugulet, pingüino. Dios, vaya pedazo de tocho mamute ese tío. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! No, el pingüino se escapa. Es que no pego. Nivel 38. ¿Cuál? A ver. Si no eres capaz de darle un golpe. ¿A eso? Sí. Si le doy un golpe, ¿qué gano? Nivel 38, tú. Una hostia. Sí, me mata. Pero si lo puedo con un pato de... Vale, voy a darle una hostia. Vamos para allá. Pero es que no puedo ni con un pato de nivel 2. ¿Voy a poder con eso? Vale, vale, lo voy a dar. Oye, ¿no crees que es mejor hacer la base por aquí más para abajo, tío? Creo que a medida que vamos bajando hay más animales, ¿no? Lo estoy parando, ¿eh? Pues yo lo que sí, ¿eh? ¡Huye de mí! ¡Tiene miedo, tiene miedo! ¿Qué dices? Espera, que voy para allá. ¡Ah! Me voy a meter ahí bien metido. Me ha matado. ¿Te ha matado? ¿What? Has perdido los objetos del inventario. Revivir. Espera, espera. No, no, no. No, sí, que no me he dejado hacer nada. No, no, tienes aquí, ¿eh? Lo tienes todo. Claro, se ha quedado todo en el suelo. ¿Voy? Ay, madre mía, de verdad. No hago más eso, ¿eh? No hago más eso. Esto es para mí. No me fío más de ti, Maki. ¿Me estás robando, por casualidad? No. ¿Seguro? Esto para mí. Sí, me estás robando. ¡Hambre! ¡Hostia, tengo hambre! Me estás robando, de verdad, Maki. Mierda, le he dado la Q sin querer. Vale, vamos. Estoy bajando, ¿eh? Vale, 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 vale. Ah, mira aquí la marca esa. Vale, perfecto. Sí, además construí un otro poquito más abajo, ¿no? Vale, voy para abajo. Pa, pa, pa. Cojo esto. Esto no tengo nada. Ya, tengo que coger vallas, ¿eh? Tengo hambre, loco. Coge, coge vallas. ¿Y cómo es conocido...? Ah, aquí, 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 aquí. Vale, corre, corre. Vale, ¿y la base qué...? Porque ahora, Fisk, Dime. Tenemos que buscar otro lugar donde hacer la base. ¿Qué pasa con la base que tenemos? Eh, nada, se puede dejar ahí. Nos molesta, ¿no? Creo yo. Hombre, eso yo sería que pongamos todo bien aquí, ¿no? Sí, sí, pero... Una cajita para los materiales, la base aquí... Lo ponemos todo abajo, digo. Claro, quitamos todo, lo ponemos aquí. Ya no se puede recoger, creo, ¿eh? Creo que ya no se puede recoger, ¿eh? ¿Dónde morí yo? ¿Dónde están mis cosas? Al lado de... Pero, pues, no ves ese... Ah, el rayo, sí. Es que no me había fijado. Perdón, perdónenme. No me había fijado el rayo, perdónenme. Madre mía. Vale, vale, vale. Me va a estar de nuevo, tío. Por favor, déjame para... Que fue si querés que me equivoqué. Ey, ¿y eso? Mira qué guapo el blanco. Estás de museo cerca de un jefe o una instalación espacial. No puedes construir aquí. Oye, ¿soy yo o me has robado todo? No, coño. No he tocado nada. Hmm, sospechoso. ¿Puedo construir aquí? Porque voy a construir, tío. Mierda, espérate, es al revés. Vale, así, así, así. Aquí vamos a hacer la base. Mover a la derecha. Una mesa de reparación, de construcción. Vale, gran base. Esto lo voy a tirar. Lo tiro. Estoy construyéndola. Esto lo tiro. Y esto... Eh, eh, eh. Coge la mitad. La tiro. Listo. Vale, voy para allá, tío, que tengo mucho peso. Voy para allí y... Vamos a hacer una caja. ¿Esto qué es, azul? ¿Esto qué es? Se necesita trabajo manual. ¿Eso lo podrían hacer los pal? Sí. ¿O los animales? ¿Pal sean los animales o...? Una técnica de hielo, un misil de hielo. ¿Qué? Al usarlo, vale, aprende una habilidad. ¡Hala! Tengo como una habilidad para los pal, eh. Madre mía. Qué locura. Qué locura, qué locura, qué locura. A ver, ¿puedo prenderme la ropa? Ya te lo prendía. Aquí. Vale. Y esto es para que comas los pal. Perfecto. Y esto por aquí y esto por aquí. Cama de mala calidad. Y una cama pal de paja. Joder. Hay un montón de cosas. Hay que hacerle cama a los pal y todo, eh. Joder. Escudo. ¡Hola! Vale, vale. Listo, listo. Vale. Una lanza. Voy a hacer una lanza, tío. ¿En serio que hay lanza? Pero vaya, ahora mismo. Mierda. Uh, vete para acá. Me he dibujado. Piedra. Y un arco. Un arco, un arco. Quiero un arco. Quiero este arco. Hacemos aquí una fogata. Ahora se ve. Dios. Hola, hola. Qué guapa la fogata, ¿no? Mira lo que estamos haciendo. Tenemos aquí dos cofres, la fogata. ¡Eh! ¡Puedo hacer un huevo frito! ¿Qué dice? O un kebab. ¿Qué dice? A ver. Hola, puedes hacer un... Pancho de chiquipri. Qué loco. Hola, qué guapo, ¿no? Se puede hacer un montón. Mírame, 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 qué guapo. Hola, hola. ¿Qué dice? Ah, me estoy quepando. Me estoy quepando, me estoy quepando, me estoy quepando, me estoy quepando. Al agua, al agua. Claro, porque tú no serás tonto, ¿no? Pregunto. Uf. Mierda, he tirado... Yo sí que soy tonto, que he tirado la pokeball esa, tío. Tengo que acostumbrar a no darle la Q. Tío, vaya hostia que le he dado aquí a un gamusino. Se ha despertado la hostia, vaya. Hola, hola, hola. ¿Este bicho? Qué guapo. Tú no serás tonto, ¿no? Pero míralo, qué guapo. Mira, mira. Oh, no, me lo he cogido. Debería de ser mío, dámelo. Lo he cogido. Dáelo, qué guapo. Te lo he robado poco, la verdad. Debería de ser mío ese bicho. Te lo he robado un poquito. Oye, necesitamos lana. ¿Cómo lo cogemos? A ver, voy a mandar a buscar este. Hay que matar a los... A las ovejas, tío. Pero ¿dónde hay ovejas? ¡Eh! ¡Me he hecho hielo! ¡Está congelado! A ver, el pingüino este... El pararraco este, tío. Grupo de pal. Grosero. Ataque 15. Velocidad. ¡Hola, qué guapo! Se requiere el lanzacohetes de penguins. ¿Qué dice? Hay un montón de cosas nuevas, eh. ¡Hostia! Tendría que haber sacado el fox antes, tío. ¿Qué pasó? ¿El fox te ha dado? Porque me ilumina todo, loco. ¿En serio? A ver. Dios, es verdad, eh. Es mi antorcha. Vale, tío. O sea, no se hace de día, eh. Me cago en la leche. Sí, que ya queda poco. Ya está empezando a merecer, de hecho. Vale. A ver dónde hay ovejas. Porque vaya. Mierda. Me río yo solo. Porque he dicho vallas y estaba cogiendo vallas. De verdad, aquí, de verdad, eh. Me cago en la leche. Vale, necesitamos las ovejas estar para arriba, eh. Aquí para arriba. Bueno, ya se está haciendo el día y ya no voy a hacerme una cama, la verdad, eh. Las cosas como son. ¡Vamos, fox! Me cago en la leche y se escapa. Venga, fuera. Rotura de armas, eh. Fluido de pal. Órgano de hielo. Vale, vale. I am flipping. Hemos comido todo. Hay un montón de cosas por descubrir en este juego. Pero una cosa que tengo muy clara y es que vamos a matar a este gigante. Sí, vamos a coger todos nuestros palos, nuestros animales y todas nuestras armas. Y vamos ahí a por ese gigante. Vamos a matar a ese gigante. Pero tenéis el vídeo abajo en la primera descripción en el canal de Maki. Vamos a matar a ese gigante. Así que Maki, ¿estás listo? Estoy listísimo. Pues 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡SAPA! ¡SAPA!